Hay muchos vehículos de ocasión, pero no todos superan una exigente revisión mecánica. Ni tienen el kilometraje certificado, ni ofrecen hasta dos años de garantía europea y las mejores ofertas de financiación. No todos los vehículos de ocasión pueden ser Das Belt Auto. Descúbrelos. Das Belt Auto. Vehículos de ocasión de calidad garantizados. Estamos hablando de un grupo de acción local, que ya tiene cierta experiencia, sobre todo porque a lo largo del programa operativo 2007-2013 ya dieron muestra de lo que son capaces de realizarnos. Estamos hablando de que movieron unos fondos Europol por valor de algo más de 6 millones de euros, una cantidad bastante importante, que al final se duplicaron contando con las aportaciones que tienen que hacer tanto las administraciones como las propias empresas. Estamos hablando de mucho dinero de inversión para nuestra comarca y es algo verdaderamente importante. Hoy en el día de hoy vamos a hacer algo que ya el Ayuntamiento de Almendralejo realizó en los últimos meses, que es la estrategia, es definir qué es lo que se quiere hacer con esos dineros que todos pedimos porque la verdad es que a todos nos hacen falta. Entonces, bueno, pues el momento de estos grupos acción locales ahora es ahora cuando tendrán que presentar su estrategia. A nosotros ya nos tocó hace unos meses y precisamente lo que están haciendo es algo que ya necesitamos nosotros, que es contar con esa participación de todos los afectados, que al final es toda la población. Obviamente ellos se dirían aquí sobre todo al entramado empresarial y como ciudad de referencia Almendralejo en la comarca, que es por supuesto la ciudad más importante en cuanto a tejido empresarial y a empuje empresarial se refiere, pues obviamente tienen que hacer una reunión aquí, donde por supuesto estarán presentes las grandes asociaciones empresariales comandadas por la OCEA, la Asence también estará presente, y en la que ellos van a decir precisamente eso, que quieren contar con la participación de ellos, que quieren saber cuáles son las necesidades que tenemos en la comarca y de qué manera había que instrumentalizar esa estrategia que van a presentar. Hombre, la verdad es que era uno de los objetivos que nos planteamos. Al final, nuestra idea era que el centro de innovación empresarial fuera el centro neurológico en lo que al mundo empresarial se refiere a Almendralejo. Es la casa de los empresarios de Almendralejo, la casa de los emprendedores, la casa de cualquier persona que tenga una iniciativa de desarrollar cualquier tipo de negocio o cualquier cosa. Aquí, desde luego, estamos abiertos y, como tú estabas diciendo, poco a poco esto se va poniendo en valor. Desde luego, a uno le llena de satisfacción que las inversiones públicas, al final, tengan este rendimiento y este retorno que, por ejemplo, el centro de innovación empresarial está teniendo. Desde luego, desde aquí, animo a que cualquier empresario que tenga cualquier inquietud, cualquier duda, cualquier sugerencia o que necesite lo que necesite, que se venga para acá, que será bien atendido y, por supuesto, por alguna solución le daremos a lo que él demande. La verdad, aunque esté feo que yo lo diga, pero la verdad es que estamos muy satisfechos. Estamos muy contentos del rendimiento que está teniendo la celebradora de empresas aquí en Almendralejo en tanto y cuanto que estamos hablando de una localidad de 35.000 habitantes. Que un proyecto de emprendimiento funcione bien en Madrid, con una población superior a los 4 millones de habitantes, es relativamente sencillo. La masa crítica que tienen es muchísimo más importante que la nuestra, ¿no? Pero que aquí ya vayamos por la tercera convocatoria, que la gente se siga presentando. Y en las últimas convocatorias se han presentado más gente de fuera de Almendralejo que de dentro. Eso quiere decir que poco a poco estamos llegando a más sitios y que la gente se está dando cuenta de que esto es una oportunidad muy importante y que no la pueden dejar desaprovechar. Nosotros viendo que hay proyectos que están creando ya empleo de algunos de la primera convocatoria, que están facturando, que están teniendo un recorrido, la verdad, que es bastante importante y que incluso a nosotros mismos nos está sorprendiendo, porque no es fácil que un proyecto que parta desde la nada pues perviva en la proporción que están perviviendo los que aquí en Almendralejo se están desarrollando. Y eso, pues la verdad, que nos hace redoblar esfuerzo y sobre todo que tengamos más ganas y más empaque a la hora de seguir desarrollando esta idea que, aunque parezca mentira, llevamos detrás de este proyecto más de cuatro años. Un nuevo programa de desarrollo, Horizonte 2015-2020. Hemos cerrado el 2009-2015 con resultados realmente increíbles. Hemos movilizado con 5.300.000 euros de subvención, más de 12 millones de euros de inversión, lo que se traduce al final en una creación y mantenimiento de 507 puestos de trabajo que creo que es muy importante para la comarca. Y bueno, preparando la nueva estrategia para concurrir al nuevo programa de desarrollo rural, como digo, con nuevas inquietudes, nuevas expectativas, nuevos escenarios, a ver si es posible que elevemos las cifras de calidad de vida del territorio, la demografía, que la tenemos un poquito floja, aminoremos las tasas de desempleo, en fin, y generemos sobre todo nuevos espacios de trabajo y nuevos yacimientos de empleo. Nuestra estrategia es muy amplia. Todo el entramado social y económico puede participar en ella. Es decir, la reunión que llevamos aquí a cabo hoy es para que Almendralejo, a través de su tejido social y económico, pues plantee y plasme sus necesidades, sus demandas, sus peticiones, sus proyectos, sus inquietudes de cara al futuro, al futuro integral. Es decir, nosotros trabajamos de una óptica integral. Esas iniciativas se recogerán y en la parte que nos permita el programa líder, pues intentaremos ayudarles en lo económico, tanto asociaciones, instituciones públicas, privadas y empresas, que es nuestro elemento clave de trabajo, la pequeña empresa. Sabemos que hay 111 millones de euros a repartir entre las 24 corporaciones locales y, bueno, ahora precisamente va a depender de la calidad de la estrategia, del proyecto que se presente, para que en esa concurrencia competitiva nos corresponda más o menos recursos. La demanda es grandísima, puesto que hay que ser conscientes de que estamos en una comarca bastante dinámica. Hay una demanda muy grande porque, sobre todo, nosotros ya conocen nuestro trabajo, nuestra cercanía, nuestra proximidad, nuestra descentralización de la Administración y, sobre todo, que tocamos sectores que no se tocan en otros espacios, en otras estancias de la Administración pública. Y tenemos una demanda, pues ahora mismo hay casi 400, 400 y pico de empresas esperando a que abramos la convocatoria, con lo cual estamos hablando de cifras con un volumen importante. Pues sobresalen en la demanda una variedad grande. Tenemos, por un lado, todo lo relacionado con los servicios de proximidad, los servicios relacionados con la economía blanca, la ley de dependencia, servicios especializados, turismo también tenemos una demanda bastante grande, en infraestructura turística, los ambientes turísticos, empresas de servicios turísticos, actividades industriales también, por otro lado, de transformación, de elaboración de productos, el comercio de proximidad, también el comercio local, que es muy importante, y es un elemento que para nosotros siempre se ha considerado como preeminente. En fin, hay una amalgama de proyectos muy grande, muy grande, una diversidad muy grande. ¿No tiene todavía el permiso de conducir? Autoscuela Almendralejo pone a su disposición toda clase de posibilidades para su obtención, en especial cursos intensivos en horario tanto de mañana como de tarde, para una mayor facilidad y comodidad. Estamos en Avenida de la Paz y en calle Julián García Hernández, Autoscuela Almendralejo, muchos años a su servicio.